Muchas gracias, Osmancito de la Cruz. Está Inés Izquierdo con nosotros. Un abrazo, Inés. ¿Qué tal amaneciste hoy? Ya veo cómo amanecieron hoy con sirenas y todo. Ha sido tremendo. Con una sirena y todo amanecimos. Ah, bien. Radiante. No, que estaba viendo el video que puso Osman, que está con muchos efectos especiales, muy exótico. Sí, 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 sí. Muy exótico ese video. Y te tengo un tema muy interesante porque fíjate que hay algunas cosas que aclarar con respecto a lo que es el guión y la raya. De acuerdo. Y cómo se escribe la palabra guión, ¿verdad? Fíjate, yo estaba leyendo el artículo y no acabo de entenderle. Oye, te tengo que aceptarlo. Así es que voy a empezar de cero y voy a ponerme como un espectador más o como un alumno más para entender este tema. Sí, lo que pasa es justo, primero que todo, que a veces la Real Academia está un poquito ambivalente, ¿verdad? Y en el caso de la palabra guión, como ustedes van a ver en cómo se llama en la presentación que yo les traigo, van a ver que no se pone de acuerdo con respecto a cómo se escribe la palabra guión. Ellos recomiendan que se escriba sin tilde. Tú sabes, por lo menos yo me imagino que tú también toda la vida la escribimos con tilde, la palabra guión, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. O sea, sí es. Y lo escribimos. Me imagino que la mayoría de todos nuestros lectores también así lo escribieron. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la Real Academia prefiere que se escriba sin guión y dice, y tiene sentido ese análisis, que si uno lo ve como un monosílabo y hemos dicho que los monosílabos todos son agudos y no llevan tilde, entonces en ese caso no debería, ¿verdad? No debería tildarse. Lo que pasa es que en algunas regiones de América se pronuncia como dictongo y en otras se pronuncia como hiato. Es decir, que en ese sentido, por esto, y lo copié textual de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE dice que la doble grafía, es decir, las dos formas de escribir esta palabra, con tilde o sin tilde, responde a la manera en que se pronuncia. Si la pronuncia como un dictongo, guión, en caso en que es cosílaba, o si la pronuncia como guión, entonces aquí es bisílaba, ser aguda terminada en una N y aplicamos las agudas. Es por lo que estaba viendo y la explicación que estás dando vos y revisando el escrito, ¿ambos están correctos? Ambas están correctos, pero siempre la Real Academia sugiere la forma perfecta para ellos. Ajá. En el caso este, la Real Academia sugiere que se escriba sin guión. Por eso en mi presentación vas a ver qué guión, qué guión, qué guión, está sin tilde, porque es la forma ideal, idónea, según la Real Academia. Aunque ambas están recomendadas. Ahora, lo otro es, no podemos compartir el guión con la raya. De acuerdo. Algunos le llaman guión largo, pero en realidad la Academia le llama raya. En primer lugar, porque los usos del guión son uno y los usos de la raya son otro. Vamos a recordar los usos del guión. Por ejemplo, hay palabras compuestas como toma corriente que se escriben juntas, pero hay palabras compuestas que se escriben con un guión. ¿Por qué? Por lo siguiente. Son aquellas palabras que en la práctica, en la realidad, no se pueden fusionar en un solo objeto. Por ejemplo, tú dices toma corriente, cortocircuito, todo eso va junto. Pero si tú dices amistad cubano nicaragüense o expreso managua guión matagalpa, entonces matagalpa es un lugar y managua en otro, evidentemente, tiene que llevar un guión con. Bueno, ese es uno de los usos que nosotros registramos, verdad, para el guión. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero además hay otros usos. Tenemos que recordar, por ejemplo, que tenemos el caso de los números en las guiones gráficas. Es decir, páginas 23, guión corto a la 25 o los siglos 5 al 10. Entonces se pone un guión corto en los periodos de tiempo, verdad? 1998 guión corto 1999 o en el caso de los cursos o académicos o promociones. Todos esos números van separados por guión. También hay otros dos usos más, el de los números telefónicos, por ejemplo, se puede hacer mediante espacio, pero también puede ponerse guión corto. Por ejemplo, el código de país 505 guión 82, ta, 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 el número de teléfono. El otro uso del guión corto es para dividir palabras al final de la línea, verdad? Y lo otro es para dividir palabras en sílabas. Ahora, cuando las palabras en línea es cuando vos no, no, no terminas una palabra en la en la línea y te pasas a la otra. Cuando tú estás escribiendo en tu texto, en tu cuadro, en lo que sea, entonces te queda una palabra a la mitad, experimento, es pe, guión corto, abajo, y mento, ok? Sí, estamos claros. Y para las palabras en sílabas también, justo. Ahora, ¿cómo diferencio la raya a la que vos te referías con el guión? Ah, sí, mira, de entrada les tengo que decir que tiene una longitud casi de 2.5 más que el guión. Es decir, el guión es una rayita pequeña, como ustedes ven en la presentación, pero la raya es casi, por no decir, tres veces el tamaño del guión. Generalmente no está en el teclado. Yo les recomiendo que vayan a insertar en símbolos y le den a caracteres especiales y en caracteres especiales te sale la combinación para escribir el guión largo. Tú la puedes cambiar, yo la cambié, yo la tengo como alge en mi computadora y en este caso, verdad, nosotros lo que hacemos es que solo ponemos alge y ya no sale el guión largo. Porque no es lo mismo, fíjate justo, la raya o guión largo, el guión corto que el guión bajo. El guión bajo que está en la tecla con shift te sale guión bajo y te sale el guión normal. Estaba mirando, ¿no? Entonces el teclado. Esto sucede porque porque el guión bajo se utiliza para matemáticas, para resta, verdad? O para direcciones de correo electrónico. De acuerdo. Y no como uso que la raya. Ahora, ¿cuáles son los de la raya? Ya sabemos escribirla. Ya sabemos que es casi 2.5 el tamaño del guión. Ahora, la raya se utiliza para poner frases aclaratorias o frases explicativas dentro de un texto. Esto puede también ponerse entre comas. Pero cuando queremos destacar esa aclaración, entonces es mejor que usemos la raya. Y fíjense que la raya va pegada al inicio y al final a esa aclaración. Sin espacio. Sin espacio justo porque después van a ver en el diálogo otra cosa. Entonces, aquí hay un ejemplo para él. La fidelidad, guión largo o raya, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra raya, era algo sagrado. Ese es un ejemplo de una frase aclaratoria. Ahora, ¿qué pasa? La raya de cierre en los incisos no se suprime porque, aunque detrás de ella vaya cualquier otro signo de puntuación. Y mírenlo aquí con un punto y seguido y mírenlo aquí con una coma. En ambos casos, esta frase explicativa tiene raya al inicio y raya al final. No pasa así con el diálogo justo. ¿Te has fijado alguna vez cómo escribimos las obras de teatro o en las novelas, los diálogos? Sí, claro, claro, claro. Entonces, cada vez que va a hablar un personaje, ¿qué aparece? Aparece la raya, ¿no? Muy bien. Óyeme, este alumno que yo tengo. Digo yo que eso es como, a nivel visual, es como darte cuenta que ahí empieza la intervención de un personaje, por ejemplo. Muy bien, así mismo es. Pero fíjense, esto es interesante. A diferencia de lo que hablaba anteriormente en la frase explicativa, en el diálogo no se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje. En los textos narrativos, por ejemplo, yo digo, espero que todo salga bien, raya, dijo Azucena con gesto ilusionado, punto. Y después dice a la mañana siguiente, como ven, no es necesario que lleve raya de cierre en el caso del texto narrativo. O sea, Inés, yo lo veía mucho cuando actué en un programa que se transmitía en una frecuencia diaria, en una radioemisora. Y toda esta simbología tuve que entenderla, pero también aplicarla cuando lo leíamos. Y me estás haciendo recordar todo ello. Cuando uno trabaja en radio, ¿verdad? Que te dan guiones, etcétera. Entonces, evidentemente, y yo recuerdo, yo trabajé en Canal 2 muchos años cuando estaba Octavio a casa y nosotros hacíamos los guiones para después hacerlo. Bueno, yo no, yo los corregía, yo los editaba y nosotros usábamos la raya para introducir los diálogos y todas las explicaciones del guión. Evidentemente, ahora hay dos rayas, una apertura y otra de cierre. Cuando las palabras del narrador interrumpen esa intervención, esta continúa inmediatamente después. Por ejemplo, lo principal es sentirse viva. Y entonces fíjense que ahora la rayita no va pegada viva, va pegada a la frase aclaratoria. Porque la primera raya es la del diálogo. Pero la segunda que estamos viendo, aquí donde dicen raya y diálogo, aquí vamos a ver que la segunda es para poner la acotación o frase aclaratoria del autor. Es en la otra lámina, ahí. Entonces, añadió Pilar. Fíjense que la raya va pegada a la frase explicativa. Y el texto queda, es decir, el texto de la frase explicativa es el que queda pegadito con la raya. ¿Ok? Esto es importante destacarlo. Inés, fíjate que ahorita que estoy viendo yo la explicación, me he interesado en realmente aprender esta regla. ¿Cómo la ubico? ¿Cómo la busco? ¿Cómo la identifico? Más bien, porque me interesa aprenderla, estudiarla. Todo esto que está aquí es copiado textualmente de la RAIR, la página web de la Academia de la Lengua. Tú solo vas a poner raya en la casillita donde sale la RAIR y te va a salir todo esto ahí, ¿verdad? O escribe guión porque en guión te va a salir lo que hablamos primeramente y en raya te va a salir esto otro. Es decir, que en el caso anterior lo que quiero aclararte es que había dos rayas. Una, la del diálogo, que ya sabemos que no necesariamente lleva raya de cierre. Claro, que es lo que quiero aclarar y la otra de frase explicativa o acotación, que esa sí lleva inicio y lleva cierre. De acuerdo. Por eso he hecho tres rayas en ese fragmento que yo puse anteriormente. Parece complicado, te lo digo porque mira, tú sabes por qué estoy tocando este tema. Estoy corrigiéndole libros a un nicaragüense que tiene una editorial en Estados Unidos. Entonces él va a sacar ahora todos estos libros, son libros de cuentos infantiles. Y había muchos días que a mí misma me entró duda justo. De veras. De verdad. Digo, aquí lleva cierre o no lleva cierre. Va pegada, va despegada. Porque evidentemente que esto a veces confunde. Por eso compartí con ustedes este tema. Qué bonito. Tenemos que recordar que también se puede utilizar cuando hay una lista de cosas. ¿Verdad? Es decir, cuando hay una relación de líneas independientes. Por ejemplo, yo digo, tengo preparado para tu almuerzo, dos puntos, raya, arroz, abajo, raya, frijoles. ¿Verdad? Sí. Estas listas. Para enumerar. Enumerar una línea. En líneas diferentes. Entonces, ¿cuándo se escribe con mayúscula y cuándo con minúscula? Esa es otra duda. No te ha entrado nunca esa duda. Escribo los elementos de cada línea de una enumeración con mayúscula o con minúscula. ¿Cómo lo escribo? Ah, dice la Real Academia que van a escribir con inicial minúscula cuando usted va cerrando los enunciados con punto y coma, excepto el último que se va a cerrar con punto. ¿Ya? Ya, generalmente, si son elementos que se necesitan, se han pedido uno del otro, relacionados directamente. Pero si usted lo escribe con inicial mayúscula, entonces usted tiene que ponerle un punto a cada elemento de la lista y cada palabra, por ejemplo, traje, dos puntos, arroz, punto, frijoles con mayúscula, punto, abajo, queso, punto y todo eso con mayúscula. Es decir, esta es la opción recomendada cuando son enunciados completos. Es decir, en este caso, cuando tienes como una oración o una frase y cuando son solo son un elemento, entonces ellos recomiendan que lo escriban con minúscula y que pongan coma al final menos en el último elemento de la serie que va a llevar un punto. Pero eso no varía si escribís con mayúscula la última, o sea, todos van en minúscula, solo la primera va con mayúscula. Van con minúscula y separados por coma, pero el último elemento en vez de una coma lleva un puntito. De acuerdo. Ahora, si vas a decir habilidades a desarrollar a los estudiantes, dos puntos, lectura rápida, pongo un punto abajo, mayúscula, escritura correcta, como te das cuenta, no son palabras aisladas, sino enunciados completos. Van con mayúscula y un punto final atrás después de cada frase. Excelente, muchas gracias. Creo que toda esta información, cada vez que estabas hablando un tema a nuestros televidentes, imagino que les ocurre lo mismo, a buscar cómo actualizarse o buscar realmente. Creo que hemos estado cometiendo estos errores y te lo digo. Yo creo que los he cometido. Si no les pone tilde a guión, no hay ningún problema. Está bien. ¿Ok? Guión no lleva tilde en la forma recomendada por la RAE. No lleva tilde. Así que no se machaquen más la cabeza, no la pongan y ya. Muchas gracias, Inés, y un abrazo, viste, por esta explicación y por dedicarnos siempre unos minutos los martes por la mañana. Un abrazo, saludos. Hasta otro martes, pues. Gracias. Bueno, vamos a pasar. Al otro lado se encuentra nuestro chef. Pero, ¿con quién está? Déjenme ver con quién está. Ya van a darse cuenta después de la pausa comercial. Ya venimos.